lo espera conecta batazo curtito que cae de hit al jardín central caminando viene desde la tercera base Núñez con la primera carrera del partido dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enéricos de línea azul línea azul producto con calidad certificada calidad infaca anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida síguenos como ese jugador llegó sano y seguro con Mezana vive una vida sana una pieza de bateo estaba en la esquina afuera se fue a buscarla pero todo eso va a elegir